Más allá, más allá quizás del tiempo, más allá de lo imposible, siempre estará tu amor. Ay, 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 siempre estará tu amor, ay, 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 que fuerza extraña me domina, que me obliga a seguir siempre tus pasos. Que fuerza extraña no lo entiende, que me obliga y que me incita a buscar fe. Se acabará esta vida, serán mis ilusiones. Pero este amor no morirá, es algo sobrenatural, es algo sobrenatural. Más fuerte que este amor, no habrá jamás que pueda superarlo, ni siquiera igualarlo, no lo hay. Más fuerte que este amor, no habrá jamás que pueda superarlo, ni siquiera igualarlo, no lo hay. Más fuerte, que me obliga y que me obliga. Más fuerte, que me obliga a seguir. Más fuerte, que me obliga y que me obliga a seguir. Como las nubes al viento, con el sol a la mañana, formas parte de mí. Ay, 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 formas parte de mí, ay, 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 sé que ni el paso de los años, ni la fuerza de los tiempos, podrán apagar la llama que llevo por dentro, que alimentas con ternura, y con tanto amor, se acabará esta vida, serán mis ilusiones, pero este amor no morirá, es algo sobrenatural, es algo sobrenatural. Más fuerte que este amor, no habrá jamás quien pueda superarlo, ni siquiera igualarlo, no lo hay. Más fuerte que este amor, no habrá jamás quien pueda superarlo, ni siquiera igualarlo, no lo hay. Todo en la vida tiene explicación, no habrá jamás quien pueda superarlo, ni siquiera igualarlo, no lo hay. Más fuerte que este amor, no habrá jamás quien pueda superarlo, no lo hay. Más fuerte que este amor, no habrá jamás quien pueda superarlo, ni siquiera igualarlo, no lo hay. Más fuerte que este amor, no habrá jamás quien plena más quien pueda superarlo, ni siquiera igualarlo, no lo hay. Más fuerte que este amor, no habrá jamás quien pueda superarlo, ni siquiera igualalo, ni siquiera MARYS burned Dunlaba obtenfield. Gracias por ver el video.